hola bienvenidos bienvenidas a este vuestro canal al canal drogas x este no es un vídeo donde se incita a que la gente venda droga o se drogue este vídeo se trata de educar a la gente como debe drogarse para que no tenga ninguna sobredosis o derivados de sí mismo en este vídeo de lo que quiero hablaros es ya también referido a otro vídeo es de si vendéis cocaína al menudeo a decir hacer pases de medio gramo gramo o 20 euros 20 dólares o lo que sea pues sí tenéis amigos que consuman y que os compren que os paguen siempre que os paguen porque ellos ya no te ven como un amigo pero ven a un amigo donde se pueden aprovechar de la circunstancia o sea sé que puedes tener problemas con ellos si les dejas a deber sin dinero no yo por ejemplo te puedo puedo decir que cuando me dedicaba al menudeo tenía muchos amigos 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 que digamos que no son amigos son amigos de convinencia porque tú les invitas porque tú les regalas o porque tú les fías o porque tú se lo dejas más barato y de ahí luego vienen los problemas que si no si te dejan a deber 10 euros 10 dólares o lo que sea tú tienes que ir detrás de ellos llamándoles a ver cuándo me vas a pagar necesito el dinero es un tiempo que vas a perder y que por vas a perder tiempo vas a tomar una discusión y que que no vale la pena si tienes amigos que son amigos de verdad como yo que por ejemplo de 100 personas amigos de verdad os puedo tener contando os conocidos de la mano uno y él tanto como yo a él sí que me ha fiado y tanto yo como a él o él como yo nos hemos fiado cuando uno no ha tenido y el otro sí y sabemos que vamos a cumplir con la palabra que si quedamos en tal día en pagarte pues ese día se le pagará y no hay ningún problema entonces por eso es es mejor no fiar si quieren discutir porque no les fíes que vayan que vayan a otro esto es un negocio donde donde tú te quieres sacar tu dinero o o tu tu consumo como personal o lo que sea y de ahí que os recomiende que no se fíe si lo fías por ejemplo si le fías medio gramo pues que te deje una cadena de oro que vale más yo te doy medio gramo tú me das una cadena de oro o un anillo de oro algo que tenga oro el móvil el smartphone un portátil no sé lo que vosotros creáis o una chaqueta de piel o no sé mil cosas y si os te ubicáis también al al tráfico de de cantidades para que otros hagan el microtráfico o sea para digamos que tú haces el tráfico para que trabajen por ti vas a las casas donde venden 24 horas tú les vendes los gramos que sean por cada casa y luego recaudas tus beneficios o o dejas la carga en cada casa y conforme dejas la carga en cada casa recoges ya lo que tus beneficios y así luego no hay problema de que de que te digan cualquier estupidez o tontería te olvidas de tener problemas las cosas cuanto más sencillas mejor y si puede ser que no lo sepan amigos tuyos mejor cuanto menos gente lo sepa mejor porque te evitarás de líos de que se puedan ir de la boca de que te puedan pedir o de lo que sea pues bueno este ha sido el vídeo de hoy espero que os suscribáis a mi canal si os gusta el vídeo darle al like y si no pues nada que seáis felices y hasta hasta el próximo vídeo o